El gobierno de Estados Unidos anunció la donación a la Policía Nacional de Ecuador de un sofisticado cuartel móvil para vigilar la frontera con Colombia como parte de un proceso de cooperación en seguridad y combate al crimen. El anuncio se efectuó durante una ceremonia especial en la sede del Grupo de Intervenciones y Rescate de la Policía Ecuatoriana, que contó con la presencia del subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Todd Robinson, quien destacó esta donación. Asimismo, las autoridades estadounidenses informaron la donación de cinco polígonos de tiro virtuales a una unidad especial de la Policía Ecuatoriana y sobre la financiación por 2,6 millones de dólares para ampliar por dos años más un proyecto de prevención contra el crimen en ciudades costeras y en la Andina de Quito. Me engordicé en anunciar la ampliación de nuestro proyecto de prevención del crimen y la violencia con Párez con una financiación de 2,6 millones de dólares para dos años más. El proyecto de prevención del crimen y la violencia se aplica desde 2022 en varias zonas costeras de Ecuador consideradas como focos de la delincuencia.